¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se salva! ¡Salva, ¿por qué te tiraste? Es que no queríamos dar... ...me perdona... ¡A la verdad! Que huea tu mono Camilo Siempre haces eso Si, se va, vuelve Ah, no se, estás buggeado A mi me salí como con los brazos en la cintura A ver la churca Si se, pero de allá Estamos lejos Desde delante era la pajarca La mejor arma del mundo La Mozambique Uy, ando con las creo Ando, me va Me va atascado ¿Quién dejó la mochila azul acá? Si no, no estaba aquí, pues Camilo Oh, ando con las Pasó el salva por ahí No la tomó Yo iba detrás del salva No la tomó Oh, y había tomado una Mozambique No me la agarró Chucha Ando con las, joder Por aquí no pasó nada Un cargador para bala naranja Ojo Yo, yo, yo Que si lo Ahí lo, marcalo Antes que se borre No, se lo vi Ahí vale Si, pero marcalo igual Porque si no se te va a borrar De la vista Si es el drama Tranquilo, vieja Me vivo yo, wean ¿Está abajo o está real? Por eso, wean Hasta abajo Pa'ca Te lo saqué Verde, agua Te falta No, estoy bien Si, estoy sobrado Tengo Sí Pájaro en el río Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí Ya No, disparemos Vale Gracias Puta, no me caen No sé qué tirar Bájanos por el río, wean Cuidado ¿Quién quiere granadas? La granada ¿Quién quiere? Sí La granada Sirven bueno Así que Pesquen Pesquen Por ahí está subiendo El wean Igual lo tengo Para pipiarlo No, no, no Intenté igual A todo esto Que Tantero la del wean Si, por eso No, déjalo, déjalo Uy, si Está partido Abajo también Mira Uh, mira Mira No le disparen No le disparen Pero mira Por el globo Me avisan Bueno, le voy a atravesar la gara al Camilo Le vi los dientes ¿Yo tengo cara o no? ¿Tengo cara? No creo No, soy un amor culiado No, no tiene nada, wean Sí, wean, soy pura máscara Oh, ya, ya me Te lavaste las manos, cochino, culiado Ten la mastela Obvio No sale al lado No sale al lado No sale al lado Con el marco La palabra, wean Estoy carriando aquí a mi amigo Manco Con el marco Con el marco Me amo Y ahí sale un bloodhound meado encima Y con la cara del De la bello Vamos Vamos pa' allá Voy a ir atrasadito un poquito Pa' ver la retaguardia Dale, dale No entremos por la puerta Fue de arriba nomás Para que no lo escuchen Si entramos Puta de agua No alcance Para que no escuchen Como entramos O sea, si es que ya hay Yo no sé Vayan agachadito Sigo Igual se escucha cuando Scanning the area Pasa que no hay nadie en acá Porque Ah, no hay nadie en aquí No sabe Nadie Nadie, wean Está todo Está todo looteable Los hueones No, nada Agarren mochila Puta, yo no puedo agarrar Agarrar nada, wean No tengo espacio Mira, está la carabina Que me gusta Que no, wean Paja Puta, campeemos Pero no disparemos Es que no tenemos Armas De alcance largo O sea, de Yo sí Ah, pues estoy libre Ya, confío en tu En tu dotes ¿La dais, pues, wean? Hola, bastardo Va, que Ah, ya cayó Sigo Ya, pues dale Ya, pues dale Ah, disparo No, no, gracias Oh, buena Pensé que esta wey Me caguí, por la chucha Ajá, ya Quedamos aquí nada más Conchipá Tengo la mala costumbre Hacer esa mierda Andan vigilando Porque pueda empezar A llegar gente Si, se Mira, salva No viene la radio No, pero ya Quedamos aquí No Mira, si yo cacho Que la mayoría De estas por acá Ya metes por el túnel acá Si, que si Por eso yo estoy acá A ver si viene ahí Si Ya, atento, atento Mira, con eso Si, nos sapeamos Con esos sonidos Así que, ojo Cago, wean Ah, ya Wean Ese culo culiao Como se cierra aquí Wean No disparemos Matar Y no No bajemos Retengamos Los wean ahí nomás Que se desesperen Vienen pa' acá Wean Están en la zona Se vivieron al wean Se vivieron al wean Salva Ahora con tu granada Puede ayudar Ahí están Dale Ya, eh Salva Ven pa' acá Granada, granada, granada Puta, Camilo No te diré Ahí está Ahí está abajo Ahí le di algo Le di Le di Camilo Salva Granada Así dentro de la casa Y afuera Esa granada Jamás Son malísimas Wean Créeme Son malísimas No sirven de nada Pero no está sola Así que Salva Mira Ahí está Se murió Se mató Wean, falta uno Falta uno El wean no tiene arma Hay uno que no tiene arma Ya vale Se mató Aquí Vamos a ruchar Donde, donde, donde Acá está Donde, donde Acá Vámonos Vámonos Aquí está Vámonos 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 Oh, buena, buena, buena Oh, que huevo No eliminamos Nada Mira, mira Salva No hizo nada No Salva No hizo nada No Eso me fue Cleoma Literalmente Me iba a grabar Wean Yo estoy grabando Yo encima Wean No hizo nada ¡Ah, no! ¡Ah, no!